Música Cuando baila con una espinaguera Siente una cosa tan rara y pensamos Cuando baila con una espinaguera Siente una cosa tan rara y pensamos Ella dice, vamos a cualquiera Aunque nosotras tenemos ralbalosas Ella dice, vamos a cualquiera Aunque nosotras tenemos ralbalosas Y así la vea, enséñame a oír Y así la vea, enséñame a oír Y así la vea, enséñame a usar Y así la vea, enséñame a bailar Y así la vea, enséñame a bailar Música Aquí en mi tierra hay muchas tan bonitas Como son, como son de primavera Oiga, aquí en mi tierra hay mujeres bonitas Como son, como son de primavera Parecen, parecen una tirancita Aquellas con ellas son unas tiraderas Parecen, parecen una tirancita Aquellas con ellas son unas tiraderas